El amor para mi no es cosa de un rato Pa' que peleamos por eso si no es pa' tanto Que tu presencia me cambia la suerte Si estamos bien que bonito se siente La vida es una, lo dice la muerte Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Porque el día que falte na' me llevo Solo el amor que me da mil viejos Que hoy estoy mañana no sabemos Es como la estrella y su deseo Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey El amor para mi no es cosa de un rato Pa' que peleamos por eso si no es pa' tanto Que tu presencia me cambia la suerte Si estamos bien, qué bonito se siente La vida es una, lo dice la muerte Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Porque el día que falte nada me llevo Solo el amor que me da mil viejos Que hoy estoy mañana no sabemos Es como la estrella y su deseo Solo el amor que me da mil viejos Solo el amor que me da mil viejos Cuando te guste nada me llevo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.